Con la ruta por el Barranco de los Cernícalos se inicia el programa anual de senderismo por la isla de Gran Canaria organizado al igual que el pasado año por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Agüímez. Con esta actividad de ocio y tiempo libre se pretende dar a conocer los valores naturales y culturales que alberga nuestra isla con la celebración de 13 rutas. Domingo 21 de abril, Día Mundial de la Tierra, Barranco de los Cernícalos. Domingo 9 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Caldera de Bandama. Y sábado 19 de octubre, Día de Protección a la Naturaleza, Costa de Arucas. Para el desarrollo de las rutas se contará con diversos colectivos ambientalistas que guiarán el grupo por los distintos senderos. La actividad tiene un coste de 10 euros cada caminata en el que se incluye monitor, transporte y seguro de accidente. Para más información y inscripción pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Agüímez, ubicada en las oficinas municipales en la calle Barbuzano número 16, en Agüímez Casco. También pueden llamar al teléfono 928 78 99 80 extensión 303.